Somos el uno para el otro, inseparables y dichosos, que si te lo digo, eres mi mejor amigo. Y te quiero sin más, porque juntos nos leímos sin parar, porque juntos la diversión es forzada. Y vamos a la gran velocidad, nada nos va a separar. Somos el uno para el otro, inseparables y dichosos, que si te lo digo, eres mi mejor amigo. Y te quiero sin más, porque juntos nos leímos sin parar, porque juntos la diversión es forzada. Y vamos a la gran velocidad, nada nos va a separar. Gracias. Y vamos a la gran velocidad, nada nos va a separar.